Señor Alcaldesa, ha respondido el pueblo vienovense en la marcha por la paz este día jueves. Nos sentimos muy felices, en realidad el pueblo de Villanueva quiere paz. Lo está demostrando esta mañana con asistir a esta gran marcha de la paz que hemos hecho en esta mañana junto con muchas instituciones, personas invitadas, los medios de comunicación que también nos han apoyado. Y yo creo que el pueblo, los niños, los jóvenes y los adultos, todos han demostrado que queremos la paz en Villanueva, en Honduras, también queremos la paz. Observamos mensajes alusivos a la paz, a la no violencia. Los niños desde pequeños se van formando. Tenemos tres premios y muchos reconocimientos para los niños de las escuelas participantes que se han unido a este trabajo para demostrar al pueblo de Villanueva que ellos también quieren paz. que quieren ir de su escuela a sus hogares sin violencia, sin ser atacados por malvivientes y tener paz en nuestra comunidad. Ese es el deseo de todos los villanovenses en este día. Bien, son las impresiones de la alcaldesa Antonieta Goto de Fernández. También vamos a conocer las impresiones del licenciado Gerardo Espinosa de la Cámara de Comercio a Industria de Villanueva. ¿Qué tal, Douglas? Sí, para la Cámara de Comercio e Industria de Villanueva es un orgullo. Nos sentimos muy felices de estar apoyando este tipo de eventos. Como patrocinadores de esta jornada de la paz, queremos decirles que nos sentimos felices de que nos estén acompañando esta cantidad de jóvenes, de todas las instituciones educativas, las fuerzas vivas y las autoridades municipales. Lo que queremos nosotros es que los valores se fomenten sobre todo en la familia, que es la piedra angular de nuestra sociedad, en los colegios, en las escuelas, que esos valores sirvan para que podamos prevenir los brotes de delincuencia que tanto están azotando al municipio, al país y al mundo. En estos momentos que tenemos tantas crisis de salud, económicas, la peor crisis que podemos tener es la crisis de valores. De ahí dependen muchas cosas que nuestra sociedad viva en paz. Bien, todas las impresiones que estamos llevando en la marcha por la paz esta mañana en la ciudad que endulza Honduras, Villanueva, Cortés, donde centenares villanueenses se volcaron a las calles a proclamar la paz, no a la violencia, no a los delitos ya sean comunes, homicidios, asesinatos, o lo que sea, todo lo que conlleve a actos ilícitos. Villanueva la queremos libre de violencia. Una villanueva en paz, una villanueva con amor, una villanueva que sea conocida a nivel nacional como un municipio tranquilo. Aquí un informe de Roby Rodríguez, Douglas Padilla, Villavisión Noticias.